Hola hola que tal mis queridos maestros de dragones, espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada, bienvenidos a este videito, vamonos con los saluditos. El día de hoy tenemos saluditos para nuestros miembros y patrocinadores de canal Otaku, Happy TMZ y Elberta, muchísimas gracias por ser miembros y patrocinadores, saluditos para quienes nos dejaron un comentario en el último videito regular. Fans del Donovan, Janet Margarita Castillo, Tiemil Shaquem Kaysan, Mirko, Carlos García Nogues, Leo DLG, Hideaki Uchida, Fars Suba, Israel Hernández y Ángel Hassan Zúñiga. Muy bien, comenzamos con la partidita del día de hoy y tenemos el nuevo pase premium, dice que desbloquea recompensas adicionales durante la temporada, parte de la temporada de científicos. Y nos traen este dragoncito que es el dragón de Dr. Uranio, se ve bastante extraño, vamos a ver qué tal, por aquí vemos que aún nos quedan unas horas del evento de Castillo, yo me encuentro en el nivel número 5 y estoy a nada de abrir el cofrecito que vieron por ahí, me dice vamos a ver un anuncio. Todo listo con el anuncio y nos llevamos 3 gemas, 2 mil de comida, 20 mil en oro, 20 puntos de temporada y 3 energías de portal, está súper bien. Por aquí me voy a poner a recolectar un poquito de comida y me parece que con eso es más que suficiente para llegar a los mil, se me olvidó cómo son huevitos dorados, pero vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, listo, tenemos los mil y te cuento que tenemos, ¿cuántos hemos abierto? 3 de 4, puede que aquí esté la llave, puede que ahí esté una pieza más de amateros. Abrimos el cofrecito y llave encontrada, la última llave del nivel, o la llave del nivel número 5 y recibimos 55 pases de divinidad. Probablemente ya no alcance a encontrar a Hathor porque pues son diferentes caminitos, lo que sí puedo hacer mientras tanto es irme al evento y a cofre de divinidad. Tenemos 140 pases, vamos a abrirlo rápidamente a ver qué es lo que alcanzamos a conseguir, yo diría que sí nos llevamos al dragoncito de divinidad. Abrimos y tenemos oro, tenemos comida, piezas de dragones y por aquí están 3 piezas de crono Zeus, yo creo que sí me lo voy a llevar. Abrimos nuevamente el cofrecito y nuevamente tenemos piezas de divinidad, piezas legendarias, oro, comida, decoraciones y tenemos máximo de 3 piezas, vamos en 255. Vamos a muy buen ritmo para estos 120 pases que teníamos, ahora 110, creo que son bastantes, creo que son suficientes. Ahí está el pase VIP, no se te olvide gastarte tus pases el día de hoy porque van a desaparecer. Después de el tiempo que, al momento que estoy grabando este video, quedan unas cuantas horas, así que ve rápidamente y gástate los pases. Tenemos oro, tenemos comida, tenemos decoraciones y más piezas de dragones, 266. Cada vez que se me van reduciendo los pases, me queda la duda de si me voy a llevar al dragón de crono Zeus. Ahí únicamente me dieron una pieza de divinidad y nuevamente tenemos oro y comida. Y no hemos completado ni un solo dragoncito, por aquí nos faltan, no, no hemos completado. Sí, aquí ya completamos este dragoncito y por supuesto que me voy a llevar el pase. Le vamos a dar abrir rápido y aquí tenemos más piezas, 274. Estamos bastante cerca, nuevamente le damos en el modo rápido, 276. Vamos a abrir 10 más y nos quedamos con 60.000 pases de divinidad. ¿Será suficiente? Yo digo que sí. Estamos abriendo oro, comida, decoraciones, piezas de dragones y mira nada más 288 piezas. Yo creo que sí nos lo llevamos. Necesitamos 12 piezas más y aparecen 3 pases divinos. Vamos a ver qué es lo que traen. Esta vez no me dieron oro, únicamente decoraciones y tenemos, tenemos 290, 293, 7 piezas con 50 pases. Creo que ya lo tenemos casi garantizado. Ahí hay bastantes cartas de divinidad. Vamos a ver qué tal y si tenemos suerte. Uy, nos quedamos en 297. Le damos reclamar. Conseguimos al dragón de Jormungatwi, pero mejor me llevo el pasecito. 32 piezas o pases de divinidad, bastantes cartas de tipo divino, oro, comida y más piezas de dragones. Y listo, mis amigos. 299, 301, 309, 90 piezas del dragón de Dínamo. Obtuvimos a sacerdotisa repetida y ahí está el dragón que estábamos buscando. Dragón de Cronoseus nos lo vamos a llevar. Por supuesto que le damos reclamar. Y aún me quedaron 33 pasecitos. Como de cualquier manera los voy a perder, los vamos a gastar. Estamos cerca de conseguir a Hephaestus. Y también a Dínamo nos quedan 21, no, 13 pasecitos. Y 98 piezas de este dragoncito. 321. Me parece bien, me parece bien lo que estamos obteniendo. Ya nos vamos. Mira, puras piezas de Cronoseus. 339 y yo creyendo que había la posibilidad de no conseguirlo. Y nos hemos gastado 290 piezas y pudimos conseguir al dragoncito. A mí me parece excelente. Lo que no pude conseguir en el evento anterior fue justamente lo del pase de Maestro de Dragones. Aquí, pues ya sabes que las primeras recompensas son bastante sencillas de conseguirlas. Mira, 10 puntos, 15 puntos, 30 puntos, 50, 75. Y aquí está el nuevo dragoncito que vimos hace un rato, que es el Doctor Uranio. Está bastante bien y tenemos 20 mil en oro, 20 mil en comida, 30 mil en oro, 30 mil en comida. Y aquí son 200 puntos. Ya más adelante es cuando se empieza a complicar. Por ejemplo, aquí 275, 300 es lo que te da uno de los dragoncitos de la semana o del mes. 25 gemas, eso está muy bien. 10 de estos, 8 de aquellos, 75 mil de acá, reliquias de explosión y 10. De estas decoraciones. Aquí, como te digo, pues van subiendo, ya se van a los mil o cosas por el estilo. Mientras tanto, vamos a eclosionar a este dragoncito de espinas, que es un dragón de tipo singular. Y me dice que no hay hábitats y tampoco ha de servir la cámara de dragones, porque ha de estar súper saturada. Yo tendré que vender tal vez algún dragoncito que tenga por aquí. Por ejemplo, cualquiera de estos realmente lo puedo vender y tener ahí un espacio. No hace diferencia contra el otro dragoncito que tengo, que es de tipo singular, pero lo voy a guardar aquí en la cámara de dragones. Dicho esto, me voy aquí a mi inventario. La sección de huevos, filtramos por nuevo y ahí tenemos al dragón de Cronoseu. Le damos eclosión y se va aquí a el cladero. Eclosionando en 3 días y 20 horas. Va a tomar un poco de tiempo. Están 3 dragoncitos totalmente nuevos. Amaterasu, el dragón de Cabujón Azul y el dragón de Cronoseu. Ahí lo tienes en pantalla. Los 3 dragoncitos. ¡Uy! Excelente. Y mira, ya conseguimos 5 cofres de tipo común de grabados. Vamos a abrirlo. Y lo que me interesa aquí son los ornamentos. 46 ornamentitos para seguir subiendo de nivel a nuestros dragones. ¿Qué más tenemos entonces por ahora? Bueno, pues hay más recompensas. Reunir oro, alimentar dragones. Eso lo voy a hacer en un rato más. Como te cuento, realmente no creo conseguir al dragón de Hathor. De cualquier manera, gasta también este tipo de moneda. Porque una vez que lo gastes, pues te dan ahí unas pocas recompensas. En la búsqueda del tesoro, mis amigos, les he quedado mal. No he comprado dragoncito todavía. Así que vamos a comprar uno de los dragoncitos. Pues me había quedado con ganas de comprarme este. Porque este ya lo tengo. Y este no lo voy a alcanzar. Pero vamos a averiguarlo. Tenemos 114 palitas. Lo que significaría que tendríamos un máximo de 5 amuletos más. Tengo 22 y eso me complica el que pueda alcanzar a llevarme otro dragoncito. Le damos clic por aquí. Clic por allá. Me encantaría hacer algo así como automático. No lo sé. Para que el juego pudiera abrirlo rápidamente. O no sé. Algo me gustaría que se pudiera hacer. Checa nada más. Me gasté. Ya llegamos a los 99 y nada del amuleto. El amuleto está escondido en la casilla número 19. Y me quedé con 96 palitas. Creo que sí sería 5 la cantidad de amuletos que podría conseguir. Si no tengo mejor suerte. Dejándome en un total de 28 amuletos. Casi con toda la seguridad del mundo. Puedes ver que continúa mi racha de mala suerte. Sin conseguir el amuleto que tanto estoy deseando. Nuevamente sigo la estrategia. Y no me está funcionando en esta ocasión. Parece ser que estoy perdiendo ahí el amuleto. 24. Me quedan 80. Entonces seguro 4 amuletos. Llegando a 28 amuletos. Como mínimo en esta rachita rápidamente. Y pues yo creo que ya no es de pensarse. Como te digo ya no voy a alcanzar. Quedan 10 horas 37 minutos. No me alcanzo a comprar a este. Me faltarían bastantes más amuletos. Y mira nada más que horror. Horror pero feo. No me sale el dragoncito. El amuleto mejor dicho. 67. A ver hoy me lo voy a llevar un poquito más tranquilo. Nada, nada. Pues para no hacerte el cuento muy largo. Yo creo que si me compro el dragoncito. Que está por acá. El dragón de remolino. Ahí lo tienes mis amigos. Un dragón primitivo. El dragón de remolino. Le voy a dar reclamar. Y ya tenemos 4 dragones totalmente nuevos. En el cradero. Y pues ni modo no. Vamos a ponerlo. Le quedan 2 horas a este. Entonces mejor me voy a esperar. Pero ahí está el otro dragoncito nuevo. Para la colección. Con esto mis amigos estaríamos reuniendo. ¿Cuánto? Ya llegamos a los 900 o todavía no. No. 848 dragones. A propósito vamos a ver la colección que nos trae. Que es nada más y nada menos que la colección científicos. Y puedes conseguir a los dragones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está la colección de temporada. El dragón de tutor. El dragón de química. Dragón de doctor uranio. Y el profesor relatividad. Todo una referencia a Albert Einstein. Y bueno pues ¿qué le vamos a hacer? Aquí tienen que inventar dragoncitos. A mí me gustaría que ya empezaran a tener accesorios. O algo los dragoncitos. Aunque creo que eso todavía no está. Por ahí me preguntaban. Si ya tengo al dragón de dragón de electricidad. No. Dragón de batería. No lo tengo. Es que no jugué este evento. Dragón de corredor. No me gustó tanto el evento. Así que no lo jugué demasiado. Y ya tenía los fases de divinidad. Entonces bueno pues. Me fui mejor por los dragones de divinidad. Vámonos, vámonos, vámonos rápido. Aquí apenas voy en el nivel 1. Bastante controlable. Puedo lanzar 20 baterías. ¿Me lo podría llevar unas horas? No creo. Creo que debí jugar mucho más. Pero ya no tengo tanto tiempo como antes. Para divertirme jugando Dragon Mania Legends. Eso es lo que pasa. Me he ocupado en el trabajo. Creo que a todos nos pasa. Que de repente nos ocupamos. Por lo pronto ahí está. Ganamos 50 baterías más. Y pues ya no estoy buscando lo demás. Bueno. ¿Qué más tenemos mis amigos? Pues está el evento de castillo. Como te decía. Te da. Tenemos la búsqueda del tesoro. Tenemos a dragón corredor. Este dragón corredor aún le quedan 3 días. 26 días de la nueva colección. Vamos a ver qué podemos conseguir. Y en la mazmorrita eterna. No he conseguido al dragón de pezuñas. Me quedé un poquito alejado. También igual me faltó jugar. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo. Realiza golpes normales. Y derrota 3 dragones con un solo golpe. Vamos a ver si podemos hacer la hazaña. No. Solamente 2 dragóncitos pude derrotar. Ni modo. Así pasa. Que no siempre puedes ganar. Por lo pronto puedo realizar los ataques normales. Y uy. No me digas. ¿A poco si lo puedo eliminar de un solo golpe? Voy a fallar. Porque le iba a atacar con débil. Y necesito ataques normales. Realiza 4 ataques normales. Y aquí ya perdí la sabiduría divina. Voy a utilizarla otra vez. Y me confundí por no utilizarla. Así que me voy a atacar de esta manera. Y ahora sí. Lanzamos un ataque para los 3 dragoncitos. Y con suerte y elimino a los 3. Completo la misión. Me dan 35 puntitos. Y seguimos avanzando. Y el dragón de pezuñas me gusta. Me gustaría llevármelo. Y ni modo. No lo pude conseguir. Se ve bastante bonito. Y con el señor de las montañas estaría bien. A propósito. Tenemos una hora de la cena. Para que alimentes a tus dragones. Tanto como puedas. Yo he querido alimentar a los de aquí. Creo que el último que subimos fue a Chamanismo. Y me falta ponerle grabados. Aunque Altum Tenebrus. También va que quiere subir de nivel. Vamos a ver. Chamanismo. Creo que lo quisimos subir. Justamente por el cruce encantado. Que tenemos por aquí. Y necesitamos encantar a nivel 8. Al dragón de Chamanismo. Y a nivel 50. El dragón de Orca. Vamos a buscarlo más adelante. Nos estamos preparando para ello. Y entonces pues. Yo le puedo dar mi comida. A este dragoncito de Altum Tenebrus. Que también lo tengo en la cuenta de Android. Y le subimos un poquito su nivel. Vamos a darle 1, 2, 3. Mira. Los hitos de la cena. En un solo dragoncito. Así de rápido. Y ha subido a nivel 96. Altum Tenebrus. Tenemos también cría relámpago. Si puedes conseguir al dragón de Hathor. Y al dragón de Taekwondo. Para conseguir al dragón de Porcelana. Se ve complicado. Y está el concurso de grabados. Las recompensas diarias. Ya las cobramos. ¿Qué más tenemos? Evento de clan. Me parece. Que ahorita no hay evento. Entonces no estoy participando. ¿Y qué más tenemos? Tenemos las tareas diarias. Las misiones. Por aquí estoy en 56. Batallitas de 60. Vamos a hacerlas de una vez. Las cuatro. ¿Será que me están pidiendo batallitas aquí en el evento de castillo? Sí. Vamos a hacerlo. Había querido tener un nuevo récord para las batallas de la arena encantada. Pero tal vez lo haga después. Por ahora. Vamos a ver. Aquí estamos lanzando lo que podemos. Le lanzamos el elemento luz por aquí. Perfecto. Y vámonos a la siguiente batallita. Por aquí tenemos materiales de encantamiento excelente. Me dieron bastantes del elemento viento. Vamos a atacar a estos de aquí. Simple y sencillamente porque se me ocurrió. Nada en particular. Utilizamos la maravilla. Mira. Ya me voy a subirle a uno de estos. El tipo épico. Estoy seguro que tenemos que tenerles de encantamiento. En lugar de tener ahí los de tipo raro. Que tienen o deben tener ya bastante tiempo. Como tipo raro. Mira. Ahí está dormido fantasía. Se lo lleva la secuela. Y yo creo que aquí. O la secuela. O la sinergia. O el ataque. Lo iba a derrotar. Objeto recibido. Por no sé qué. Pero objeto recibido. Tenemos avalorios. Piezas. Mira. Una pieza de ese tipo de material. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántas batallitas llevo? Me imagino que dos. Vamos a ver aquí. Sí. Llevamos dos batallitas. Vamos a hacer cuatro. Que son las que me harían completar la misión. Que tenía por ahí pendiente. Le damos aquí la sabiduría divina. A este dragoncito. Para que aumente su poder de ataque. Luego atacamos con luz. Estamos perfectamente bien. Yo creo que mejor ataco este dragoncito. No sé si fue un error. Dejamos que se protejan. Yo también. La sabiduría. Y no me hicieron daño. Vamos a atacar por aquí. Perfecto. Listo. Ah. Caray. Pensé que iba a sobrevivir este dragón. Y quien tenía renacer. Era Ragnarok. Listo. Ahí está la batalla. Me dan seis puntitos. Tenemos una racha de victoria. Recompensa de 100.000. Y vámonos por estos dragoncitos. Uy. No sé cuál sea más difícil de vencer. Me parece que este es más fácil. Dragones de tipo ancestral, tirano y divino. Vaya combinación. Está potente. Este dragón master. Sí que está bien protegido. Me gustaría tener un equipo como el de él. Pero sale muy caro. Mira. No le hice tanto baño como a los otros dragoncitos. Está. Como te digo. Bastante bien protegido. Aquí ni siquiera le bajó puntos de vida. Nada de puntos de vida le bajó. Yo me vuelvo a asegurar. No es lo que me gane. Y le voy a lanzar fuego. Creo que no. No les bajó nada de puntos. El efecto del elemento tierra. Está buenísimo. Aquí me vendría bien un dragón de tipo tirano. O un ancestral para robar tirano. Para proteger. Para robar las habilidades. Mira. El movimiento de energía me vendría bastante bien. Por ejemplo. Voy a tirar fuego. Para dejar lo que se cuela aquí. Ya tiene el de planta. Uy. Uy. No te creo. Me eliminaron a mi dragón. Me eliminaron. Y probablemente voy a perder. Porque tengo. Me voy a dar salud. Y luego. Mientras no me dejen. Veneno. Uy. Se recuperó completamente. Completamente recuperado. ¿Qué digo que yo voy a perder? No creo que la sinergia de poder. Con un solo dragón. Sea suficiente. Me siguen atacando. Me siguen bajando puntos de vida. Demasiado potentes. Y creo que voy a perder. No te la creo. Pero sí voy a perder. Sí. Estoy perdiendo. Mis amigos. Por más que me defiendo. La sinergia de poder. No fue suficiente. Le vamos a abandonar. Y nos vamos. No sé si con esto. Mira. Me dieron aún así. Un cofrecito. Está súper bien. Y que tenemos. Tenemos seis piezas del dragón. De no sé qué. Y creí que con eso completaba la misión. Pero me parece. Es gana 60 batallas. Así que tengo que ganar una batallita. Para conseguirlo. Perfecto. Me dan una tipo fácil. Esta sí que la voy a ganar. Sin tanto problema. Mira. Uy. Bajan bastante. Bajan bastante. Bajan bastante. Bajan bastante de energía. Pero mi dragoncito bajó más. Así que listo. Atacamos a otro dragoncito. Y ahí está. Hecho. Ya está la tarea completada. Cerramos por aquí. Cerramos por allá. Le damos clic aquí. Y realmente no pasa nada. Supongo que completo más puntos. Y listo. Y ya solo me falta. Acaray. Dragón de leopardo. Tortuga. Floración. Y ámbar. Necesito conseguir nuevamente esos dragoncitos. Está bien. Los haré más adelante. Y bueno. Mis amigos. Pues. Tres dragoncitos por aquí. Está súper bien. Como te digo. Quedan unas pocas horas del evento de castillo. Sácale jugo. Ve a recuperar. Mira. Aquí conseguí más. No sé cómo. Ah. Con las batallas. Justamente. Conseguí más puntos. Y gástate todo lo que tengas. Porque este evento se va en 10 horas 27 minutos. A partir de que grabo este videíto. Y como regalito. Pues vamos a abrir esos 290 pases. Que están por aquí. Que me dan 10 cofrecitos. Abrimos todos de golpe. Y que ahí conseguimos este dragón. No. Son 100. No 120. Pero aún así. Nos llevamos muy buenas recompensas. Yo le doy a reclamar. Quedan 4 cofrecitos más. Pues. Gastamos también. 105 de 120. Y más oro. Más decoraciones. Recuerda que si a ti no te gustan las decoraciones. Puedes venderlas todas. Simplemente te vas aquí. Le das aquí. Le das en todo. Le das vender. Y desaparecieron. Todas las decoraciones que tengas de este tipo. Yo las vendo. La verdad. No soy fan de las decoraciones. Y pues. De vez en cuando. Cuando estoy aburrido. Pues. Me pongo a vender todas las decoraciones. Chécate. Hay de muchos tipos. De muchas cantidades. Hay algunos de 10. Hay algunos de 20. Regularmente. Luego al final del evento. Para vender tantas como pueda. Tengo muchísimas decoraciones. Que no utilizo. Mira. Ahí. Ve nada más. Tenía rato que no las vendía. Hay unas que son muy poquitas. Nada más. Viene una pieza. Y de cualquier manera. También las vendo. Vendiendo mis decoraciones. Bueno mis amigos. Ahora sí. Ya nos tardamos bastante. Espero que hayas disfrutado. Este videíto. Tanto como yo lo disfruté. La verdad. Me la pasé bastante bien. Espero en los próximos eventos. Tener más dragoncitos. Pero por lo pronto. No me fue nada mal. Tenemos tres dragoncitos. Ahí. Esperando ser eclosionados. Pasarán unos cuantos días. Tal vez. Puede que utilice algunas reliquias. No lo sé. Subiré algunos short. Con esa información. Así que. Yo solo te digo. Que si te gustó este video. Por favor. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando. De más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos. Por el momento. Yo me despido. Que sigas teniendo. Un excelente día. Vámonos. A seguir siendo. Buenas personas. Y nos vemos. En el próximo videíto. Chao. Chao.